¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy B-Monkey y bienvenidos a un nuevo video de World of Warcraft. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente en esta pequeña serie de farmeando monturas de World of Warcraft y esta vez nos tocó venir a lo que es Sulamán en Reinos del Este, una mazmorra pues de nivel bajo. Y vamos a venir por la montura del oso de batalla Amanís o Amazín. Y para esto pues tendremos que venir a esta mazmorra que está aquí en esta ubicación en Reinos del Este. Para los de la Horda pues ya saben vienen por aquí por entrañas y van a las tierras fantasma. Y pues tienen que tomar ahí el vuelo hacia el lugar más cercano que tengan o en su defecto aquí a Sulamán. En tierras fantasma. Y bueno, este, creo que ya les había comentado que pueden, este, que deben de hacerlo en la dificultad heroica. Sí, entonces pues vamos a ir para allá para este, que vean van a llegar por ahí enfrente. Y bueno, vamos a entrar ahora sí. Cabe recalcar que esta montura pues es fácil de conseguir, tiene un drop del 100%, simplemente hay que hacer una mecánica específica que pues es como un tipo desafío. Tenemos que hacerlo en un tiempo determinado y vamos a ir por estos cuatro voces, este y ese también. Entonces vamos a, vamos a tener que matar a ellos y pues llegando aquí vamos a tener que hablar con Vol'jin que está en esta parte. Ahí le damos que estamos listos. Y esperamos a que Vol'jin nos deje tocar el gong que está aquí. Ahí nos va a dar un diálogo y bueno, ya ahí ya está listo. Vamos a tocar el gong. A ver. Sale, creo que ya. No, no se abren las puertas. A ver. No, ya se debieron de haber abierto las puertas. A ver, vamos. ¿Qué está pasando? A ver. Bueno, tenemos que tocar ese gong y se abren las puertas y enseguida empiezan a aparecer enemigos. Pero, a ver, vamos a hacerlo otra vez. A ver, aquí nos vamos a quedar tantito hasta que Vol'jin se retire. No, esa es una misión. Ah, me parece que ya. A ver, vamos así a la puerta. Y, ah, bueno, ahora sí ya. Aquí está, ya nos está dando la siguiente parte. Se van a abrir las puertas y bueno, van a empezar a llegar aquí enemigos que vamos a tener que matar. Y automáticamente terminando de matar a esos enemigos, vamos a este... Va a aparecer el contador del tiempo en la parte de arriba. Entonces, tenemos que ir a matar el primer boss en ese tiempo. Miren, de hecho ya apareció y todavía no los terminaba de matar. Entonces, tenemos 15 minutos. 15 minutos, si se dan cuenta, en la parte de arriba para ir hasta allá y matar al primer boss. Entonces, vamos a ir por acá. Espero acordarme bien del camino. A ver, es por aquí. No, por allá. A ver, vamos a esquivar estos. Bueno, de hecho no podemos esquivar todo el trash. ¿Por qué? Ay, ¿por dónde voy? No, no era por aquí. Porque son lugares muy estrechos. Entonces, tienes que pasar prácticamente por encima de los mobs que están por ahí. Entonces, miren, aquí pues tenemos que pasar de a fuerza por ese lugar. Entonces, ustedes simplemente sigan derecho. Este es el boss. No, no era el boss. Bueno, vamos a seguir. El boss está ahí arriba. Y tenemos 14 minutos. Este es el boss. Y ahí está, ya lo matamos. Recogemos loot si queremos. Ahí vienen un buen demonito. Entonces, vamos a recoger lo que nos da. Algo importante. Aquí a la izquierda, subiendo las escaleras a la izquierda, va a estar un prisionero. Después de que matemos cada uno de los bosses, tenemos que rescatar al prisionero. Entonces, le damos ahí en el diálogo. Ya lo liberamos. Está aquí subiendo las escaleras a la izquierda. El primer prisionero que debemos de liberar. ¿No? Y bueno, vamos a ir ahora al segundo boss. Este de aquí. Y vamos a cortar camino por aquí. A ver. Uy. Si estuvo un poquito fuerte la caída. Bueno, nos bajó el 30%. Y bueno, este boss de aquí. Tenemos que llegar y empezar a correr. Porque va llamando a los mobs que están ahí parados. Y bueno, tenemos que matarlos. Ahora sí, vamos a ver. Montura. Y vamos a adelantar para ir matándolos luego luego. Eso es todo. Vamos a recoger aquí. Y bueno, ahí va a llamar más. Entonces, vamos a adelantar con caminata espectral. Ahí los matamos. Y bueno, ese es el boss. Ese es el boss. Nada más que tenemos que pasar este pequeño filtro de aquí. Matando a esos guardias que tiene él. Y bueno, ahí aquí ya está él solo. Lo matamos. Lo matamos. Y vamos a ir por el tercer boss que está hacia allá. Vamos a ir para allá. Y así para este boss. Es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. No. Este, se me está olvidando. Ya me acordé. Este de aquí. El prisionero. Es importante que no se les olvide liberar los prisioneros. Este está a la derecha. El primero está a la izquierda. El segundo a la derecha. ¿No? Subiendo las escaleras. Bueno, ahora vamos a ir ahora sí por el tercer boss. Que, pues ya vamos a, vamos a ver aquí el camino. Espero acordarme de cómo llegar. Está un poquito, este. Puedes tomar atajos, ¿no? Para llegar más rápido. Pero, pues, te tardarías un poco más. O te irías por un camino equivocado. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí no había llegado. Bueno, por aquí no, no había pasado. Eh, a ver. Creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Vamos a darle por aquí. Por acá. Muy bien. Sí, ese es el camino. Uy, 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 uy. Bueno. No, ese no es. No, no es por aquí. Ahí está el boss. Pero por aquí no es. Porque están rotas las escaleras. Y no podré subir. Entonces, a ver. Vamos por aquí. Vamos a tener que dar la vuelta otra vez. Y todo, todo por querer acortar paso. Pero bueno. Vamos bien de tiempo. Tenemos 21 minutos. Así es que no hay ningún problema. Si se dan cuenta, cada vez que matamos a un boss, el tiempo sube un poquito más, ¿no? Y, a ver, no. Sí, tuvimos que... Por, por a querer acortar paso, tuve que regresar al mismo lugar de donde veníamos, del segundo boss. Bueno. Este... Ustedes aprendan de este error y no lo vayan a cometer. Se hagan este camino para el tercer boss. Bajando luego, luego a la derecha, ¿no? A la derecha. A ver. Por aquí. Sí, por aquí es. A ver. Vamos a esquivar esto. Sí, sí era aquí. Ya me acordé. Ya me acordé. Bueno. Y ahora... A ver. Por acá. Ahí está el camino. Muy bien. A ver. Vamos a tratar de esquivar todo esto. Que es prácticamente... Este... Pues casi imposible, ¿no? Este... Saltarnos todo ese trash. ¡Ay! ¿Qué pasó? No me habían hecho eso nunca. Bueno. Vamos allá. Aquí está el boss. Lo matamos. Y, como ven, ya nos subió un poquito más el tiempo. Ahí. Vamos a matar a todos estos. Sí, de hecho, creo que se pulearon todos. Se pulearon todos. Muy bien. Ahí matamos a este último. Ahí vienen otros dos. Muy bien. Ahora sí ya. Y nuestro prisionero que tenemos que liberar está aquí. En esta parte de las escaleras. Lo liberamos. Es muy importante. Nuevamente les comento que... Este no estaba aquí. Bueno. Lo matamos. Que no se les olvide liberar esos prisioneros. Los tres prisioneros de cada boss. Bueno, de los primeros tres bosses. Y ahora sí vamos a ir para allá. Que es... Aquí bajar. Vamos a bajar aquí. Ya no nos queda de otra, ¿no? Para poder ir hacia el último boss. O bueno, el cuarto boss que tenemos que matar. Vamos a... A... Este... Saltarnos todo el trash que podamos. Y llegar, pues, lo más pronto posible. No tanto por el tiempo. Porque, pues, si venimos a nivel 110. Es prácticamente... Pues nada. El hacer todo esto, ¿no? Sino para obtener, pues, rápido esta montura. Y bueno, vamos para allá. Tenemos que ir por este camino. El último boss. Tenemos que darle la vuelta prácticamente a todo a la pirámide. Ahí. Eso. Ahí empiezan a salir estos linces. Sale... Sale muy buen, ¿eh? Y no... Por aquí no era. Bueno. Lo bueno es que no nos bajan de la montura. Así es que podemos llegar rápido. Sí, aquí está. Muy bien. Ahí está el boss. Y ahora sí lo que vamos a hacer es matarlo. Y como llevamos tiempo de sobra... Pues... Con eso ya. Ahí saltó alta el logro. Y ahora necesitamos... Eh... Liberar a una prisionera que estaba por... Aquí es una orca. Bueno, una orco, ¿no? Porque orca es una ballena. Entonces la liberamos. Va a estar aquí después de la entrada. Este... Ahí la liberamos. Y va a empezar a lanzar algunos hechizos hacia unas vasijas que van a ver por aquí, por este cuarto. Y bueno. Bueno, prácticamente ya hicimos todo. Ya, este... Solamente vamos a esperar a que... Eh... Este... Este... Esta orco nos suelte la montura de una de las vasijas que va a estar por aquí, por la... Miren, tenemos que acercarnos y solamente looteamos aquí. A ver, plata, plata. Más plata. Plata. Bueno. Y de ahí, ¿a dónde se fue? Para allá... A ver, creo que... Creo que rompió una por allá. Vamos a tirar el caminata espectral. A ver... Sí. No, no tiro ninguna. Eh... No, entonces... Esta ahí... Ahí es donde tiró el... El otro hechizo para romper esa vasija. Y bueno, vamos a lootear aquí también. Que es plata. Si quieren, lootenlo. Si no, este... Pues no sé si... Si... Siga tirando los hechizos. Y bueno, ahí está. Ya. Van a ver aquí este saco como de monedas de oro. Ese es el... El que tiene la montura del... Del oso de batalla Amaní. Y bueno, aquí looteamos esto. Y... Listo. Ahí me dio un tirón. Ahí está. Ya nos dio la montura. Ahora vamos a este... Aquí está. Si es... A mí. Amaní. Sí, sí, sí estaba bien. Entonces, el oso de batalla Amaní. Entonces, vamos para allá afuera a poder ver esta montura. Bueno, ya estando aquí afuera, vamos a ir... Vamos a prender nuestra montura. Y bueno, vamos a ir para allá. Es esta que ven aquí. Como lo ven, es el drop del 100%. Y bueno, esta es la montura. Espero este... Les haya gustado este video. Espero les haya ayudado. Para los que no la tienen, pues vengan por su montura. Es el drop del 100%. Denle manita arriba al video. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.